Quise enterar el pasado cambiando de vida Quise olvidar esos años cuando eras mía Quise dejar que sanara sola la herida Quise cambiar el amor por solo amigas Quise elegir diversiones y ya no puedo No puedo seguir engañándome y tengo miedo Pero hoy me quedo con mi dolor Dijiste que el amor tengo que cuidarlo Pero hoy no sé lo que me pasó Jamás pensé que iba a perder tanto Quise alejarme de todo buscando salir Quise creer a mi modo lo que era la vida Quise elegir diversiones y ya no puedo No puedo seguir engañándome y tengo miedo Pero hoy me quedo con mi dolor Dijiste que el amor tengo que cuidarlo Pero hoy no sé lo que me pasó Jamás pensé que iba a perder tanto Pero hoy no sé lo que me pasó Jamás pensé que iba a perder tanto Quise alejarme de todo buscando salidas Quise creer a mi modo lo que era la vida Quise elegir diversiones y ya no puedo No puedo seguir engañándome y tengo miedo Pero hoy me quedo con mi dolor Dijiste que el amor Dijiste que el amor tengo que cuidarlo Pero hoy no sé lo que me pasó Jamás pensé que iba a perder tanto Pero hoy no sé lo que me pasó Jamás pensé que iba a perder tanto ¿Está bien, está bien? Gracias por ver el video